Pero Maratea igual no se rinde. No se rinde y, por ejemplo, ahora mandó una historia ayer, ya como que, ¿viste? Cuando exprimís la naranja que sentís que y ya te quedó un cuarto, porque no llegó ni a medio vaso y si la concha... Y empezás como, ¿viste? a meterle a ver si sacás un poquito más, después le tirás lo que queda del carrito para ver... Bueno. Maratea está en ese mood, me parece. Sí, en modo manotazo de abogado, ¿no? ¿Vos llegás a leer? Los que quieren poner, pero no tienen plata ahora... Tranquilo, maestro. Si tenés Mercado Pago, podés entrar al link que subo yo y poner la opción Mercado Crédito. Mercado Pago te presta la plata y se la devolvés en un mes. Le tiró la data por si sirve. Bueno. Ya es como, bueno, tenés una promo. ¿Qué sigue después de esto? O sea, que Maratea va a subir una historia en dos días diciendo... Si vas a lo de tu abuela, fijate en el cajón que tiene la mesita del U, porque siempre suele guardar algún anillo, algún... O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, hay que llegar a eso. Hay que... Decilo, Roque, hay que... Si vos sos hincha del rojo y estás desesperado y vos querés salvar sí o sí al club y vos ves que la colecta de Maratea no está llegando a sus frutos, no tiene... Andá y quemale las alhajas a tu abuela. El anillo de casamiento, tu abuelo ya murió, tu abuela sigue viva, ese anillo prendés, llévalo a Ley Bajoya, pimba, adentro, metelo todo para salvar al rojo. ¿Cuántos hincha independiente dijo que veía Maratea? Seis millones. Ahí ya empezamos. Ya es como... Perfecto. ¿Viste cuando la premisa... Cuando llegás a una conclusión falsa y decís... Uy, ¿cómo llegué a una conclusión falsa? Porque por ahí las premisas son una premisa de mierda, hermano. No ven nada. Es 400 mil que por ahí quieren donar y no lo saben. Claro. Entonces, ¿vos le vas a ir a explicar a tu abuela todo este quilombo? No. No te va a entender nada. No. Todavía no va a entender nada. Las compras que hicieron. Le decís, no, mirá, en 2008 fichamos a este, en 2009 fichamos a este. Se pierde, la nona se pierde. Claro. ¿Cómo le explicás a la nona que le dé notas hasta el chino? ¿Qué le vas a mostrar en los videos de los jugadores que ficharon? No hay chance. Por eso si mirá, cuando tuvo 3 militos fue el chino y se pidió dos mozarelas, compró una cervecita, no podés justificar todos los gastos. Me parece que lo mejor que se puede hacer es uno ir y sacar algo, sabiendo que la abuela hubiese estado de acuerdo. Sí. Igual te lo iba a dejar de herencia. Claro. Igual te lo iba a dejar de herencia. Y no solo eso, que cuando te lo deja de herencia encima pasa por los abogados, lo terminás cobrando como a los 5 años y el independiente por ahí ya se fundió. No planteamos solamente el problema, sino que le decimos, pará, vos que estás del otro lado, tú le decís, abuelita, me traes un vaso de agua, pimba, le vas, le patinas las joyas, te las metes ahí en el bolsito que lleva, le decís, abuelita, nos vemos, no sé qué. ¿Y qué haces? Venís a la tienda de antigüedad y te encontrás con gente que te recibe de esta manera, por ejemplo. Esto es de mi abuelo. Es como salta todo lo de la abuela. A veces no dijo, esto era, dijo, esto es de mi abuela. Esto es, claro. Claro. Pero ahí no hay un protocolo, Rodri, no hay un protocolo para que cuando vos vas a atazar algo y decís, o lo querés vender y decís, esto es de mi abuela. Y bueno, o sea, mínimo tengo que conectar ahí con la policía y decir que vayas a investigar el caso. Es como que caiga yo a la casa de Rodri y quiera comercializar algo, un auto, me quiera comprar y yo le digo, bueno, tomá, este auto desde el vecino de acá a la vuelta, te dejo la llave. Y es como una tía. Ah, esa es buena. Me gusta Roque, me gusta porque nosotros lo dejamos en abuela, pero la deuda del rojo es tan grande que creo que la podríamos como ampliar, ¿no? A tía, tía segunda, tía tercera, tía de Italia, tía de España. Ir a abuelo, la rama, hay que analizar todo el árbol genealógico. Este es un Rolex, sí, de acero, de caballero. Ahora, 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 ahora. Ella dijo, este reloj me lo regaló mi tía y el chabón dice, es un Rolex de caballero, es medio raro ya. Sí, 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 o sea que se lo, es medio raro. Era raro. La tía que hizo. Se lo robó recién en la calle, no se lo regaló ninguna tía. Y malla semiblindada. ¿Verdad que es una malla semiblindada en un reloj? ¿Alguien sabe? Pero si te pegan un tiro. Claro. Pero si te pegan un tiro justo en la malla, boludo. Pero bueno, no como la mujer maravilla. Porque aparte, claro, si te van a afanar, vos, sí, tenés que decirle, pará, bancá al chorro y vas como calculando para dónde apunta la pistola, cuestión de que la única chance de vida que sean dos centímetros cuadrados puedan salvarte la vida. ¿Cuánta plata hay? Decime cuánta plata hay. Es la pesa. Calculá que por todo tenés un total de 950 mil pesos. Toma un palito para la colecta. Pero pará, pero es inchequeable. O sea, si el flaco le decía 200 luga o 300 palos es lo mismo. Tal cual. Sí, ¿qué le vas a discutir? Inchequeable. Si después eso vale 30 lucas, boludo, lo cagan echando. Claro, es como, acá dice Germán, Germancito dice, es como los verduleros que te tiran 3 manzanas y 4 naranjas a la balanza y te sacan el precio de todo el toque. Claro, vos sabés que te caga, o sea, vos sabés que te está cagando. Hacemos la factura, pido el efectivo y te lo llevás en el momento. Ah, bueno. No, pero pará, ¿qué? Esto es un laverrap, o sea, ¿eh? Rodri, ¿viste alguno vez algo del estilo? La mina ni dudó encima. No le importa cuánto salió, cuánto va a salir, cuánto realmente sale. Es lo que pasa acá, la mina le dice, sí, dámelo, si lo robé acá, hermano, lo acabo de robar. Los contadores que tenemos en el chat nos informan, dice, bueno, salió del local y ya ha perdido 25% por inflación, dice Pepe, la verdad. O sea que ya está en 7.50 más o menos y factura por un millón de pesos, claro, el flaco dijo que iba a hacer factura, dice Germán. A la FIB le gusta esto, eso es para el video, Roque, seamos buenos. Sí, seamos buenos. Le dan dos medialunas con la plata, le dan dos. Acá se factura. Me imagino después la FIB diciendo, pero si yo me vi toda su temporada, y acá me está diciendo que yo me voy a hacer una factura por un millón, dos millones. Aparte, muy feo, es verdad lo que dice Fer 12 Maldo, que dice, en cuarentena ¿quién salía a vender relojes? La quedó, claro, o iba por la calle viendo cómo se desplomaban los viejos y les iba robando todo lo que tenían encima. Estoy seguro que si Leiva Joyas quiere y puede, la mejor manera de hacer crecer el negocio es directamente poner una cuenta de Mercado Pago que transfiere directamente a Maratea. Entonces, vos venís, vendés la joya de los abuelos y le decís, mirá, bueno, ¿cuánto es esto? ¿un millón de pesos? Perfecto, te la damos ya a Maratea tu nombre y listo, gracias por la joya. Eso sería lo más, como transparente. Ah, ¿cuánto? por ahí. Hola, ¿qué haces? Escuchame, acá boletearon a dos abuelas ahí un palito. ¿Qué onda? Te lo mando a ver si llama Maratea, a ver cómo es la dinámica. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo molestar con 950 mil pesos, por favor? Muchas gracias. ¿A quién, pará, pará? ¿A quién carajo llama? Por favor, ¿quién es el teléfono? Pero para mí está desconectado, es como, ¿viste? Cuando estás conectado y del otro lado no hay nada. Cada uno trabaja como quiere, no sé, como no somos joyeros, no opinamos. Fantástico, en dos minutos están acá. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es un rapi de guita, boludo? Generalmente se llaman cuevas eso, no sé. Es un rapi, o sea, en dos minutos. Ni el rapi, ni las aplicaciones estas que vienen de Estados Unidos, de todo el mundo, te traen algo tan rápido. ¿En dos minutos? Y si está a dos minutos, o sea, es ver dónde queda Leyva Joyas y sabés que a dos minutos de Leyva Joyas hay un lugar que tiene millones de pesos. Hacés un radio, agarrás un mapa, un Google Maps, marcás Leyva Joyas y hacés un radio de dos minutos. Y ahí empezás el quilombo. No, básicamente Independiente no llegó a recaudar la plata que necesitaba. Creemos que los hinchas Independiente tienen abuelas que tienen en el cajón un collarcito, una soñita, un anillito. Bueno, ¿cómo podemos hacer que eso sea nada, productivo para la sociedad? Bueno, terminar de ayudar a Independiente. Y bueno, acá les mostramos el tutorial del procedimiento de cómo es que vas, cómo es que te atienden. En las donaciones debería decir con 700 personas que le saquen un relojito. un anillo y una corbatina pagamos la deuda. O sea, estoy pensando en una cosa. O sea, nosotros decimos, ¿cuántas dijimos abuelas? 450.000 abuelas. Sí. Un montón. O sea, con eso directamente pagamos la deuda externa con 450 abuelas. O sea, si manateas junto 700 abuelas. 700 abuelas son el 10% de la deuda independiente. 7.000 abuelas son la deuda independiente. Claro, y 400.000, un millón de abuelas que hay en el país es el PBI. ¿Cuántos PBI son? Ahí está. Totalmente. O sea que, bueno, si nadie se avivó, ojo, ojo que no salga, ¿no? Año de elecciones hacer el partido de Nietos Unidos, no sé, habría que buscarle un nombre, ¿no? A mí este clipsito es como que me motivó, o sea, ya tengo ganas de reventar un par de abuelas de acá del edificio.